¿Qué tal chicos? Yo soy Roxana Matos y les pregunto ¿Han pensado en tener algún poder? Y si lo tuvieran, ¿cuál sería? El día de hoy vamos a hablar de Proyecto Power Una película de Netflix dirigida por Henry Just y Ariel Shurman Aquí tenemos a Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levy y Dominic Fishback Esta película se centra en el Proyecto Power Tal como lo dice el título Power es una droga que da a las personas diferentes poderes Pueden ser invisibilidad, fuerza, hielo, fuego, etc, etc, etc La pastilla es distribuida en la ciudad de Nueva Orleans Por lo que un ex soldado, un policía y un adolescente irán tras los creadores de este narcótico Este tipo de películas de acción no me llaman mucho la atención Pero vi el tráiler y me gustó Esta idea de pastillas que tienen algún efecto sobre la sociedad me gusta mucho Ya lo hemos visto en Sin Límites con Bradley Cooper Pero en Proyecto Power es totalmente diferente Las pastillas no dan inteligencia o concentración Sino que dan un poder en específico a cada persona Puede ser fuerza, puede ser invisibilidad, fuego, hielo o cualquier otro poder que pueda existir Jamie Foxx se robó la película Lo que no me sorprende Su filmografía habla por él Ha hecho papeles impresionantes Entre las que siempre destaco, Django Y en este caso en Proyecto Power no es la excepción Una actuación impresionante como Arthur Tiene un objetivo y va tras ello No importa de quién tenga que deshacerse o qué deba hacer Simplemente va tras su meta Los personajes de Joseph Gordon-Levy y Dominic Fishback no se quedan atrás Realmente sus actuaciones me gustaron muchísimo Al principio el personaje de Dominic como Robin no me gustó mucho Sentí que su papel solo estaba para que las partes sentimentales tengan una razón de existir Es decir, al principio la vi muy forzada en la trama Pero luego se adecuó a la historia y tuvo sus buenos momentos Hablar de la fotografía no es necesario En estos tiempos tan modernos y tecnológicos Es difícil que la fotografía de una película sea mala Por eso en estos temas de dirección fotográfica Me enfoco más en los ángulos y planos de los directores Ya que estos tienen dos opciones Pueden aportar muchísimo a la historia O simplemente pueden hacer que la historia sea plana, llana y muy aburrida visualmente En este caso en específico con Proyecto Power no me puedo quejar Tenía planos muy interesantes y diferentes Y muy buenos efectos visuales Aunque se puede decir que algunas escenas de acción eran algo pobre Pero no todas Quisiera destacar un plano secuencia grabado desde dentro de un cristal Que mientras muere una mujer van grabando la batalla que pasa afuera No me gustaría que suene feo pero es una típica película de acción Tiene una trama muy simple No tiene algo en especial que la diferencia de este género Nunca hay un giro que ponga al espectador en perspectiva Y las cosas que van a pasar son muy fáciles de determinar Y me encantó esta idea de las pastillas que dan poderes Súper ingenioso Pero ¿Qué más? Me quedé corta Se podía explotar muchísimo más esta historia de una forma que pueda marcar al espectador Por lo que mi puntuación final para Proyecto Power es un 7 de 10 Pero esta es mi opinión Cuéntame la tuya en los comentarios Te invito a que te suscribas y des like Te dejo el enlace a todas mis redes sociales en la cajita de descripción Esto ha sido absolutamente todo por hoy Bye bye